Mucha atención a la situación entre Tommy Motola y Thalía porque ya se ha podido saber, según han estado confirmando y corroborando en redes sociales y algunos videntes sobre las conversaciones que han tenido el propio Tommy Motola con la mismísima Thalía, no habrían estado saliendo bien. Hablamos de gritos, hablamos de también advertencias por parte de Tommy Motola, en el caso de que se lleve a sus hijas fuera de los Estados Unidos de América, por el caso Didi Combs. La cosa se pone cada vez más complicada porque han aparecido unos vídeos, los vamos a estar poniendo por aquí para que veáis la gravedad del asunto. Es muy grave lo que se está diciendo sobre Didi Combs, todo esto ya ha explotado y, como indicamos, ahora Gloria Estefan es la única que le puede salvar, la única mujer. Ella fue la responsable de entregarla a Tommy Motola, o sea, la responsable de haberle mostrado y conocido a Tommy Motola. Lo ha dicho y prácticamente Thalía está pidiendo socorro a su hermana que está ingresada y puede ser que Tommy Motola pueda haber tenido algo que ver con todo esto. Atención con lo que sucede. Atención. Cada miembro tenía un rol específico y operaba bajo un estricto código de silencio, reforzado por generosas compensaciones económicas y amenazas implícitas. Los invitados VIP recibían un trato especial que ocultaba intenciones más oscuras. Se les asignaban asistentes personales, que en realidad monitoreaban sus movimientos y documentaban sus actividades. La jerarquía dentro de las fiestas estaba marcada por pulseras de diferentes colores, determinando el acceso a distintas áreas y privilegios. Ese es el problema ahora principal. Que dicen que esas pulseras, y esto es lo que están comentando, como digo, no vamos a decir la teoría de la conspiración, pero sí la propia teoría no oficial que está por redes sociales, se ve que encontraron esas pulseras, o sea, unas pulseras extrañas en las habitaciones de algunos niños que iban a estas fiestas. Y dicen que alguno de estos niños fueron las hijas de Thalía. Eso es lo que están diciendo, como decimos, no es oficial, lo vamos a estar analizando porque el FBI tendrá que saber qué es lo que pasa allí y de ahí que realmente Thalía haya cogido y haya querido ir al hospital a ver a su hermana. Vamos a ver cómo se muestra porque aquí tenemos las primeras imágenes donde han intentado hablar con ella en el parking del hospital de su hermana, pero no ha habido éxito. Cuidado porque Gloria Estefan es la única que puede ayudarle ahora, ¿eh? Atención. Camila, me regalas unos minutitos rapidísimo para saber cómo está tu mami. Para saber cómo está tu mami. Pregúntate si no dejamos ese espacio para ti. Nada más a ver si podemos o no podemos. Imagínate lo que le dicen. Pero es que no hablan, ella no pide ayuda a nadie. La única a la que puede pedir ayuda prácticamente es a Gloria Estefan. Porque Gloria Estefan fue la responsable. Fijaros porque hay unos vídeos donde, bueno, ahí se ve claramente que no, es que no puede más. Hay unos vídeos donde se ve claramente, ella explicaba cómo conoce a Tommy Motola. Ya decía, es que ni siquiera hablaba yo inglés. Fijaros lo que decía. Esto me parece brutal, ¿eh? Atención. Sí, pero aquí estamos viendo, bueno, lo están diciendo en inglés evidentemente, pero bueno, dice, it's worth it, it's worth it. O sea, Thalía parece que aquí estaba, yo no sé si le pusieron algo en la bebida en esos momentos, porque, claro, lo curioso es que Thalía se ha confirmado que estaba con Tommy Motola por el dinero. Porque es que ni siquiera hablaba en el mismo idioma. Fue entregada. O sea, eso es como que Gloria Estefan, porque fue Gloria Estefan la que le envía esa cena. Esto me parece ridículo, también os digo. No me extraña que haya llegado así la situación en la que hemos visto a Thalía sola en el parking del hospital. Tommy Motola no está allí. Entonces, Gloria Estefan parece que, y como dicen, está pidiendo socorro precisamente por todo lo que ha hecho, porque, sinceramente, me parece horrible que una persona que haya obligado a otra... Yo aquí veo una pequeña obligación, bueno, voy a decir pequeña, voy a decir gran, gran obligación, en la que se está corroborando, pero de forma directa, que aquí hay gato encerrado. O sea, que Thalía conoce, Thalía conoce a Tommy Motola obligada por Gloria Estefan. Y ella lo dice. ¡Oh, my God! Yo no entendía inglés, no sabía nada de lo que estaba pasando. Vamos a escucharla, ¿eh? Bueno, o sea, que parece como que era ella la que estaba también muy interesada en coger a Tommy Motola, como podemos estar viendo. Pues la cosa no ha acabado bien, ¿eh? Porque precisamente ahora ella está en el hospital, está sola, Tommy Motola no está con ella, y sobre todo con estos vídeos que se han encontrado. O sea, justamente, no hay casualidades en la vida. O sea, justamente, se dice que Thalía encuentra unos vídeos en el sótano de Tommy Motola, bueno, en este caso en el desván, porque ella coge unas escaleras, las estira, ve que hay algo allá arriba que nunca había visto antes y dice, pero ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! Ella sube y ve, pero es que literalmente lo que ve es que se queda anonadada. Nunca se lo habría imaginado una serie de vídeos, decía, ¿no?, que eran vídeos de cintas negras en las que las pone y se ve que ahí queda alucinada. Ella nunca ha hablado de estos vídeos, precisamente. Yo no sé lo que habrá visto ahí, pero nada bueno, evidentemente. O sea, para tener un estado de ánimo en el que ni siquiera puedes hablar, porque estamos viendo. En estos vídeos se ve claramente que Thalía no puede hablar, no está hablando a la prensa. Se ve claramente que Thalía está cabizbaja, está en una situación terrible. Y ya os digo que yo creo que la única que le puede ayudar es Gloria Estefan porque es la única responsable de haberle presentado a Tommy Motola. Ella lo sabe, ya lo conoce muy bien. Pero bueno, otra cosa es que le preste su ayuda. Que esto lo vamos a ver, vamos a ver cómo se encuentra. Pues es entendible, ¿no? Su mamá, desafortunadamente, es por lo que entendemos y lo que ha trascendido es que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pues ahorita es complicado para cualquiera el hablar, Mariana. Efectivamente, Gustavo. Incluso, no sé si ustedes percibieron que antes de querer abordar a Camila, la verdad es que a ella la vimos bien, no la vimos preocupada, la vimos relajada. Digo, aparentemente en ese momento no sabemos cómo esté ya interiormente después de estos 18 días de incertidumbre en lo que también habíamos comentado antes de todo esto. El mensaje tan emotivo que brinda Camila prácticamente es esperando lo que tenga que ser. Obviamente en el momento que vio nuestra presencia, en el momento que intentamos abordarla, automáticamente sus gestos cambiaron, fue evasiva. Sí, no, evasiva total, pero bueno, claro, también vemos aquí que prácticamente lo que está intentando hacer es ayudar a Thalía también, porque Thalía es que quiere irse de allí. Imagínate después de lo que ha estado descubriendo. Bueno, como decimos, cuando tú te enamoras de alguien que no sea así, que no sea por dinero, que no sea por obligación y Gloria Estefan, pues yo creo que hizo muy mal de presentar a este hombre, sinceramente. muy mal, porque no se puede estar presentando a hombres por dinero a otras mujeres, porque eso tiene un nombre, perdona. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Un besazo amigas, os quiero, chao.